Se murió mi padre, cuánto lo vería Se murió mi padre, cuánto lo vería Se me está acabando, la familia mía Se me está acabando, la familia mía La familia mía, se me está acabando Eso daba pena, van a dejar Eso daba pena, van a dejar Ya que a mi padre, vuelvan a enterrar Ya que a mi padre, vuelvan a enterrar Vuelvan a enterrar, vuelvan a enterrar Ya que a mi padre Ya que a mi padre, vuelvan a enterrar Ya que a mi padre, vuelvan a enterrar Ya que a mi padre, vuelvan a enterrar